Buenas tardes. Este es mi primer y quizás no el último video de cocina en español porque quiero aprender luego en Amsterdam a hacer emprendedas argentinas con mozzarella. Haré lecho húngaro con un toque español. Suele ser pimentón, tomate, huevos y un poco de sal y pimienta, pero los tomates estaban verdes en la pequeña tienda al lado del albergue. Ingredientes. Uno, pimentón rojo. Diez seis palos, palitos de mar. Seis huevos. Y comenzamos. No sé cómo decimos en español. Y luego comenzamos. Ahora vamos a empezar. Y el resto lo digo en inglés. Porque mi español no es simple. L-A-U-F-E-S-O. Es la primera vez que me cocino en España. Y el resto de mar. Vamos a hacer un poco de ayuda a la hosta con la cámara. Muchas gracias. Bienvenido. y 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